Usted puede hacer todos los recortes que se quiera a todo el mundo y no hay solución. Fíjese que el gobierno está apelando a que la Barrick adelante, para que la banca adelante recursos al gobierno, porque definitivamente no puede. Mire, la presión fiscal en República Dominicana es 14.7% del PIB. Con la crisis actual se ha reducido a un 11%. Es decir, el problema que tenemos es que con una economía que tiene una contracción de menos 7%, un déficit fiscal de menos 9.5%, con una presión fiscal actual de solo un 11%, con un incremento del gasto público, no hay forma de resolver eso. No es quitando aquí o rebajando un salario allá, es que no hay solución nacional a un problema de carácter global. Tan sencillo como eso. Entonces, yo apelo a la sensatez de que República Dominicana asuma un rol protagónico, conectándose con los demás países de la región, apelando al sistema de Naciones Unidas. La fuerza del pueblo está dispuesta a cooperar en eso, con la finalidad de crear conciencia universal de que no hay solución a este problema humano, de toda la humanidad, de todo el planeta, si no se asume un fondo global de solidaridad y cooperación. Esto, de alguna manera, lo ha planteado el G20, que reúne a las 20 economías más poderosas del mundo. Lo que queremos es que de la retórica se pase a la acción. Pues ya se tiene conciencia y ya se ha dicho, pero tienen los países de la región, América Latina y el Caribe, en el marco de CELAC, si se quiere, apoyándonos con lo que puede establecer la CEPAL, Organismo de Naciones Unidas en Materia Económica, para América Latina y el Caribe, y nosotros llevar esta idea por todas partes, de que los países de América Latina, los países de África, se van a hundir en la pobreza extrema. No hay solución. La única solución es esos 700 trillones de dólares. No lo vamos a tocar, no estamos hablando de un impuesto, simple y llenamente a los intereses de un año, y que eso se pueda aplicar a los países de renta media o economías emergentes para que puedan solucionar en un plazo más breve un tema que tendrá años para resolverse. Insisto, la recesión global, 10 años, para estabilizar la economía mundial, y esta es más profunda que aquella. Por tanto, no busquemos retazos por allí, recortando, no hay solución. Apelemos a la comunidad internacional.